Y aquí seguimos en Sportia, lo prometimos antes de la pausa. ¿Todo bien? ¿Qué dice usted ahí arriba? ¿Bien? Hay un problema de altura, ¿no? No, ningún problema. Todos se equiparan en la vida. Yo debería ser el arquero y vos el ligerito. No, el ligerito. El ligerito que va, el escurridizo. Mandame por el lateral derecho y veo. ¿Pero qué te sabe? ¿Con una cabeza? Por una cabeza, decía el tanto, ¿no? Por una cabeza. Claro. Enrique Santos dice... Un noble potrillo. Bueno, ¿cómo está? ¿Bien? Muy bien. ¿Qué traes? Traigo el resumen de la semana, ¿eh? Para discernirnos un poquito. Porque si yo me junto, la cosa es que se dispara. Porque encima te ponen taco. Te ponen taco. No, ¿cómo taco? ¿Esto en la cancha del magro? Creo que no te lo dejan entrar. No, no, no. Estás usando taco. Para nada. Estás usando algo de taco. Bueno, eso es el agradecimiento para la gente de vestuario. Sí, señor. Bueno, nos trae el resumen de la semana. Sí, para discernirnos un poquito. ¿Estón? No. Bien. No. Está Pablo Lamedica. ¿Mi amigo Marrón? Pablo Lamedica. No, tampoco. Vamos todavía. Tampoco. Bien. A la noche, al no ver tanto noticiero, hay poco material. No nos graban, por suerte. Pero, bueno, mejor. Siempre hay algo. Ya has aparecido bailando y otras cosas. ¿Dónde hacemos foco? ¿Dónde hacemos foco? Por ejemplo, te traje un árbitro que está borracho en República Checa. Un cuarto árbitro. Sí, no se podía mantener en pie. ¿En República Checa? Sí. Y después tenemos un árbitro argentino, la primera C, que cobra todo al revés. Pero ese estaba en sus cabales. Pero, cobra, hay tres acciones que te aportan. Ese por ahí tiene más que ver con la media del arbitraje argentino, ¿no? Puede ser, puede ser. Sí, sí, sí. Al menos en la primera C. Después, los momentos violentos de la semana, ¿eh? Imperdibles. Imperdibles, mucho ascenso, cositas que pasó en Inglaterra. Sí. Hay que seguir la cámara, ¿eh? Hay que seguir la cámara. Hay que seguir la cámara. Y bueno, así que todo eso. Y después, Copa Libertadores, Copa Argentina, la partida de Pelegrino, Racing, se inauguró un comedor. Claro, y estuvo el chef Donato de Santis. Así que también vamos a ver un poquitito de comida. ¿Lo puedo dedicar? Por favor. En resumen, para mi cuñado, que me invadió la casa. No, en serio. Se invadió la casa, se vino a vivir tres meses. Él es de Neuquén, está estudiando. ¿Solo? Se está perfeccionando para ser, sí, cirujano plástico. Así que... ¿Eh? ¿Por ahí? Mandemos un saludo a los dos, ¿no? Nunca se sabe. Por ahora no. Por ahora no. Pero en diez años. ¿Diez años? Sí. Tres, te diría. ¿Qué te harías? Pedíselo. Señores, el resumen de la semana del genio de Foyotokman. Vamos. ¡Feliz cumpleaños, Stevie Wonder! 66 son las velitas que sopla este genial y talentosísimo músico estadounidense. Y nosotros comenzamos el resumen de la semana así, bailando. No se pierdan lo mejor de la semana en Esportia. Hoy vamos a ir para adelante como un tono. Pegaremos más fuerte que el mexicano Canelo Álvarez. Gritaremos como esta hincha del Barça, que puede ser campeón de liga este sábado. Y nos reiremos como Neymar. Cortese. Este león africano. El gran José Montesano. O un relator brasileño quien no pudo aguantarse al ver. Una falta de respeto. Como este cuarto árbitro asistente checo. Parece que no llegó a trabajar en su sano juicio y entonces se lo llevaron. Vamos. Una ducha fría y a tomar un café. ¡Qué papelón! Debe tomar un poco, se chupa un poco y se pone contento. No se asusten. Este está en sus cabales, pero cobra todo al revés. Primera C. Terrible planchazo de Leandro Fernández de San Martín de Bursaco sobre Bruno Rodríguez de la Ferrer. Y entonces, tiro libre para San Martín. Mirá qué bien. Situación 2. Falta de Daniel Cardoso sobre Jonathan Fernández. ¿Qué hace Mauro y Asuto? Mano del jugador del Afe y tiro libre, señores. Situación 3. Se la lleva con la mano Rodríguez y luego el arquero Federico Skurnik le comete falta. Y la decisión es roja para el 1 de San Martín. Pero antes había sido mano, señor. Este árbitro le arruinó el partido a los chicos. Con dos toques mágicos aparecen las noticias a toda velocidad. Un loco en Chile, Martín Palermo. Nuevo entrenador de Unión Española. Una despedida, Banjión y Barovero. Este sábado le dirán adiós a los hinchas de River en el encuentro ante gimnasia. Un entrometido. Un insecto complicó el saque del francés Majuto en Roma. Un error que costó caro. Atrás con su horquero, Jara. Jara. Uy, se equivocó. Se la regaló a Garro. Se viene Garro. Enganchó. Define. Sí, porque después de 14 fechas, Colegiales perdió el invicto con Fénix en la primera vez. Un chistoso en alza. El Pocholobesi se encariñó con el gordito y un par de cosquillitas. El MVP de la NBA, Stephen Curry, por primera vez en forma unánime. El de Golden State obtuvo el premio por segundo año consecutivo. Un portazo grupal en Colón. Renunció toda la comisión directiva para darle tranquilidad al club. Si ellos lo dicen, uno que pegó primero. El San Pablo de Baus y Caleri superó por la mínima al Mineiro de Prato en cuartos de la Libertadores. Tres goles cerrados. Leo Poncio en un entrenamiento de River. Fernández de la Ferrer. Es gol. Es gol. Oh, no. Y el chinito este. Toma y hacelo, nene. Para que te traigan. Escuchen esta. Si ganan los dos partidos que le quedan Manchester United, el City se queda fuera de la Champions. ¿Quiere que le diga la verdad? Dejenlo afangar. ¿Quiere que le diga la verdad? ¿Quiere que el año que viene? ¿Quiere que yo que gane entre el United y el City? Miren, léanme los labios. Pausa, dale, vamos. Pausa. Para la tranquilidad, Ariel. El United perdió con el West Ham. Y de esta forma, el futuro City de Guardiola sigue con chances de clasificar a la próxima Liga de Campeones. Bueno, sabemos que es un equipo que ascendió y que, bueno, está haciendo las cosas bien. Parece que hacerle una nota al arquero a Alan Aguirre no es para nada fácil. Toma dos. Que la obligación, bueno, está claro que es la que tienen ustedes. Andá. Hasta ahí la palabra del uno de Vélez. Y ya en la previa. No estabas con la confianza o te lo pregunto que fue lo que pasó para él. Esta es la imagen de la derrota, pero me parece que... Hay venganza. Este, jabón también, jabones, tira jabones. Mirá como dejó por otro cubero a nuestro camarógrafo. Un surete, un mal tipo, un surete, ya no tiene más, ya no soy más fan de él. Necesitamos vos, Félix, que encaré por todos lados. No te puede pasar nada, yo le voy a indicar lo mejor que tengo, viejo. ¡Vamos, viejo! Buena arena de Esportivo Barracas, que milita en la C. En este caso de Carlos Ricci para sus compañeros, incluyendo a Kevin Cura, exjugador de Huracán. Sin embargo, no tiene pavones, sí, pavones, sí, pavones. Vélez ganó un acero y pasó distancia en la Copa Argentina. Misma suerte corrió Newbes, que derrotó a San Sinena. Pero el batacazo lo dio Estudiantes de San Luis, que eliminó a Temperley, cuya cabeza pasa únicamente por la permanencia en primera. A Avellaneda nos vamos, porque Racing inauguró un comedor y allí estuvo el chef Donato de Santis. Parece que estaba para chuparse los dedos, ¿no? Sí, el chef terminó vacionado por el plantel. Mientras que en la sede de Independiente, la cosa estaba tranquila, ¿no? Lo que no quiere decir que los dirigentes de Independiente quizás no hagan un intento y, bueno, además de ir a la carga por Gabriel Milito, quizás haga algún ofrecimiento o algún sondeo por el... ¿Qué pasó con Castells? Cuidado, Alcaín, ¿eh? Parece que a este amigo mucho no le gustó la partida de Pelegrino en un abrir y cerrar de ojos. Hasta luego. Gracias. Marcelo, en un rato los momentos violentos de la semana. Pero ahora nos ponemos nostálgicos y repasamos esto que ocurrió hace ya 20 años. Racing vencía 1 a 0 estudiantes en el cilindro. Faltaban 3 minutos para el final y... Escuchaba que decían, agárrenlo grandote. Pero claro, como todo, era para mí. No sé por qué, pero era para mí. Cada uno chiquito bocio. El arquero del pincha conectó un cabezazo histórico al igualar el encuentro y convertirse así en el primer guardameta en anotar un gol de este modo en el fútbol argentino. No lo podía creer, no sabía qué hacer. Y Boca se trajo un empate en uno de Montevideo ante Nacional. Frank Favra puso en ventaja al Ceneice, pero le igualó Papelito Fernández. También regresó Dani Stone. De empatar en cero en la bombonera, el equipo de Guillermo conseguirá el pase a semis de Copa. Hola, soy Mickey Mouse. Me asustaste. M-I-C-K-Y-G-A-M-O-U-V-C. Pablito la médica le pone ganas, pero no deja de ser vergonzoso. Por eso provócalos. ¡Momentos violentos de la semana! Seguime, pibe. Vámonos, sin miedo. Vamos. Nicolás Bertocchi de Patronato le tira una de taikóndole uruguayo Hamilton Pereira de Sarmiento. Primera vez. Atlanta, Almirante Brown. Entre Fergonzi y Doracio le dan para que tenga Rodrigo Alonso arriba y abajo. Sesqueira lo va a vengar y deja sin aire a Martín Palizzi con este pelotazo. Ocampo va a cortar la corajeada de Manzino y con una afeitadita a ras de piso. Y Mauro Marrone deja la planchita, pero para el árbitro López Andazabal fue solo amarilla. Por mucho, pero mucho menos. Damian Rubino mandó a las duchas a Nahuel Oviedo de Santelmo, a quien en morón le gritaron. A la hora de irse del campo de juego, le dice a su compañero, dame la botellita que tengo sed. Sed, sed de venganza. Primera sed, Merlo Italiano. En acción, Rodrigo Archubi sobre la humanidad de Fuentes. Y el ex-riber que deja con uno menos al Axurro. En dos sub sacachifas. Salomón y Ramírez expusieron sus problemas semanales en una cancha. ¿Y qué pasó en la popu del loje, muchachos? Otra vez. Pórtense bien porque la próxima... No los van a dejar entrar. En Inglaterra. Hinchas del West Ham le tiraron de todo al micro del Manchester United. Sí, en Europa también pasa, pero cada tanto. Si hasta un jugador agredido se firmó en ese momento de lo sorprendido que estaba. Es que este lotudo, ¿no? ¿Qué pasa con los Vuelvo y últimamente? Hace unas semanas uno se pegó un porrazo tremendo en Barcelona. Son muchas horas bajo el rayo del sol. Factor que dejó medio groggy a este otro. En el medio de un punto entre Venus Williams y Vandenberg. En el Master de Roma. Nah, la médica sigue. Pobre Jessica y Agustín. M-O-U-S. Ese soy yo. Sacá, sacá lo que va a romper la pantalla. ¡Cámbiale, cámbiale! ¡Cámbiale, cámbiale! ¡Cámbiale, cámbiale! Como siempre nos hace reír. El único que no se ríe acaso vos porque ya lo hiciste y ya sabés de qué va. Pero lo pienso. Pero los dos Vuelvo y me mataron los dos Vuelvo. ¿Qué pasa con los Vuelvo? Eso fue hace dos semanas en Barcelona. Se pega un palo tremendo. Tremendo el palo. Se va con la cara. Y encima estaba sacando a Nicolás Almagro. Y Nicolás Almagro se da vuelta y el Vuelvo queda así. Como estaba pasando. Y el otro le dio un golpe de calor. Un golpe de calor se descompensó. Sí, pero estaba bien. ¿Después se estuvo bien? Sí, sí, se lo llevaron. Pero cayó de trompa. Sí. Cayó de trompa. Pero enseguida se despertó. Lo que me preocupa es la cantidad de momentos violentos que le vas agregando semana tras semana. Hay semanas que hay menos. No, pero en general... Hay muchas patadas en el ascenso. Se juega muy brusco. Si lo hicieras solo con lujos tendrías menos. La verdad. Sí. A esta altura. Sí. Y menos en las categorías de ascenso. Y muy bien Pablito la médica. Sí, es un tierno. Es un costado más tierno. En el fondo es un tipo tierno. Es muy bueno. Te agradezco mucho, Tocman. Dale. Pecable. Mañana lo paseás por toda la programación. Mañana lo pasearemos. Sí, señor. Sí, señor. ¿Tenemos una última noticia? Ahí va. Nos vamos a...